¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy te traigo la forma de poder clonar tu propia voz o la de cualquier persona, gracias a la inteligencia artificial y de forma gratuita. De hecho, lo que estás escuchando lo he creado en este mismo vídeo. ¿Quieres aprender cómo poder clonar este tipo de voces? Pues, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Esta vez vamos a utilizar una plataforma diferente a esta que ya hice un vídeo que es la más famosa, que es Eleven Labs, esta que ves en pantalla. Puedes ver este vídeo porque es impresionante, pero ya te digo de antemano que si quieres clonar voces es de pago. Con Eleven Labs es una pasada, pero de todas formas ahora te traigo esta plataforma que también me ha encantado. Así que vamos a ver cómo funciona. Mirad, la plataforma se llama Fist.audio. En este caso, como veis, lo tenemos en castellano, en español, el link en la descripción como siempre. Y ahora lo que vamos a hacer son los siguientes pasos. Bien, desde aquí, desde esta plataforma, como vemos, tenemos accesos rápidos. Podemos darle aquí a clonación de voz, pero nos dice que leyamos este texto que viene aquí en inglés y que iniciemos la grabación. Bueno, nosotros en este caso, yo lo que quiero es subirle un audio con mi voz. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. No vamos a venir aquí arriba, donde pone clonación de voz. Y aquí nos dice que nos logueemos con una cuenta. En este caso, yo siempre tengo un navegador con una cuenta de Google para poder, bueno, iniciar sesión en estas cosas de IA. Así que le voy a decir que me conecto con Google, sigo los pasos y continuamos. Una vez logueados, vemos que aquí arriba ya aparece la imagen que tú tengas en tu cuenta de Google. Perfecto. Entonces nos vamos a venir otra vez aquí a clonación de voz. Y aquí es donde empieza la magia. Aquí le vamos a dar a privado. Aquí te dice que cargues una imagen. No tiene ninguna importancia, pero yo tengo una aquí en el escritorio, que ya la tengo preparada para estas cosas. Listo. Nos pide que pongamos el nombre de la voz. Yo le voy a poner Mike. Y luego podrías poner una descripción y unas etiquetas para poder localizar mejor tu voz. Aunque en este caso nosotros no nos hace falta. Y si bajamos un poquito, ya nos encontramos la zona donde podemos subirle el audio o grabar nuestro propio audio. Yo tengo un audio ya preparado de un minuto aproximadamente, porque no se pueden superar más de 90 segundos. Le vamos a dar aquí. Preparo este audio. Yo le doy aquí. Perfecto. Y una vez lo ha cargado, bajamos hasta aquí abajo y le damos a este botón. Listo. Ya lo tenemos creado. Y ahora, antes de continuar y enseñarte cómo se puede utilizar, déjame que te hable del patrocinador de este vídeo. Y es que no es ni más ni menos que casefan.com, nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows, o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office, porque puedes compartirlos con tus amigos. Puedes comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el descuento, con un cupón de descuento que es MMV62, para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a casefan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora, vamos a seguir. Bien, pues llega el momento de poder clonar nuestros textos. Así que, ¿cómo se hace? Pues mirad, muy sencillo. Nos vamos a venir aquí arriba, a la biblioteca My Voice, voz personalizada. Una vez aquí, tendremos todas las que tenemos grabadas. En este caso, has visto en vivo cómo hemos grabado esta. Le vamos a decir que queremos utilizarla. Aquí pondremos el texto que queremos convertir a voz. Yo os recomiendo que pongáis puntos, comas y todo, donde queráis que la voz se vaya parando. Eso es cuestión de ir jugando un poquito con ello. Y aquí vamos a poder ver que tenemos diferentes motores para poder generar estos audios. Nosotros lo vamos a dejar de momento aquí. Cuando estemos aquí, lo que tenemos que hacer ya simplemente es darle a este botón. Aquí nos muestra los planes que tiene. Como vemos, sale como un poquito más caro que Level Labs. Vamos a decirle que es gratis. Y nos muestra las limitaciones que tenemos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es gratis. Nos dice que el texto es demasiado largo, así que para la versión gratuita vamos a tener que acortar un poquito. Vamos a ir quitando y vemos hasta dónde nos deja. Le volvemos a dar. Y vamos probando. Le sigo dando. Mi power. Vaya, luego me di cuenta que en el lado izquierdo del botón pone la cantidad de caracteres permitidos en el modo gratuito. Bueno, ahora parece que sí que lo está funcionando. Ahora es ver si merece la pena o no merece la pena utilizar esta herramienta en comparación de Level Labs. Porque realmente ya he visto que es más caro que Level Labs. Prácticamente el doble. Entonces es cuestión de que esta herramienta sea capaz de hacer lo que tiene que hacer. Así que vamos a escuchar lo que ha creado esta herramienta que además ya no soy yo. Así que vamos allá. Estás escuchando mi voz clonada utilizando la herramienta gratuita Fista o Audio. Esta plataforma utiliza inteligencia artificial para analizar un pequeño fragmento de audio y generar una réplica de tu voz con resultados bastante sorprendentes. Con la versión gratuita puedes crear voces clonadas a partir de un archivo de entre 30 y 90 segundos. O grabar directamente desde tu micrófono. Además puedes transformar cualquier texto en voz sin necesidad de conocimientos técnicos. ¡Guau! Vale, este sí soy yo. Es una pasada la verdad. O sea, me ha dejado con la boca abierta. Más bien con la boca cerrada. Bueno, en este caso veo que la calidad que hace es espectacular. También es cierto que yo estoy grabando el audio con un micrófono muy bueno que a mí me gusta mucho que es el Audio Técnica, el AT2020. También te dejo el enlace en la parte de abajo que es el que utilizo para todos los vídeos desde hace ya varios años. La verdad es que me encanta, no es aparatoso y se escucha muy muy bien. Ideal para podcast, ideal para cualquier tipo de contenido en cualquier tipo de redes. Bueno, como veis, la calidad es increíble. Ya has visto las limitaciones que tiene en su plan gratuito. Y si pone que hay mucho texto, lo que tienes que hacer es concatenar varios textos. ¿Vale? Borrar este, poner otro, borrar este, poner otro. Y así hasta que consumas lo gratuito que tienes durante un mes. Y si no, ya sabes que te toca pagar. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Déjamelo en comentarios, déjame en comentarios cosas. Y sobre todo, sed buenos con estas herramientas que nos conocemos. Bueno, venga, ¿y ahora? Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí. Y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!